La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa Bueno, yo sí Además a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides Me gustan como tú, bonitas e inútiles Pero estoy tan enojada Eres mujer, debes reprimir tu enojo Aquí está Dio, donde jugar nuestro equipo de baloncesto femenino No jugar bien, pero tetas fetén ¿Para qué quererme? ¿Esto es suyo? Gracias, díjela, ahí donde pueda A las mujeres no les gusta que les disparen a la cara A las mujeres les gusta lo que yo les diga Ojalá no se enseñaran a ir de compras en el colegio Comprémonos maquillaje para gustar a los chicos A mí no me preguntes, solo soy una chica Hoyuelos, coge un bloc y mueve tu impresionante trasero hasta aquí Ay, como eres No fingas que no te gusta Estos hombres Más, ¿por qué las mujeres tienen tetas? Para poder mirarles algo mientras hablamos con ellas Es hora de que lo encuentre y aclarar las cosas Es tan mono cuando se pone celosa Aparece Ay, como eres No 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 No